Y la palma sonando arriba Llamaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás ¿Y qué dice? Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos inmorables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos inmorables para llorar Y la palma sonando arriba Eso Devuelve Y dice Jesús que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Y dice Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Y la mujer es soltera ¿Dónde están esta noche? Solamente la mujer es soltera Oye, oye, está casada ¿O no? Y los hombres solteros ¿Dónde está la gente de Bolivia arriba? Hombre Keza, australosita ①②①③⑦③④⑦⑦③⑦ u Tú jamás volverás ¿Y qué? Se me salió mi vino para olvidar Recuerdos inmorables para llorar Se me salió mi vino para olvidar Recuerdos inmorables para llorar Y la palma sonando arriba, arriba, arriba Ahí viene la modelo, la modelo, Lina, oiga Dice, devuélveme el amor Devuélveme los besos, besos que me robaste Algo que está tú junto a Brice Y las palmas arriba sonando la gente de Bolivia Palma, palma, palma Dice, devuélveme el amor Devuélveme los besos, besos que me robaste Con tus mentiras Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Unión Global Televisión Una, dos Voy a vivir, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Para calmar la sequía Y para qué sufrir Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si así es la vida Hay que vivir, hay que vivir, la, 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 la Voy a vivir, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la ¿Qué tanto? Voy a vivir, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la ¿Dónde está mi gente latina esta noche? A ver los latinos Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, que la pasen bien Que se llegue tan grande Hay que vivir, la, 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 la Hay que vivir, el momento Para que no me subieron Hazlo en solo un momento Para llegar el camino Para que sufrir Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Voy a vivir, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Los ancianos, arriba A ver las manitas arriba A ver las manitas arriba A ver todo el mundo A ver Las manitas arriba Para, 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 para Rito Y cuando te pegas O se va y pica loca Va pica tu indignas, tu indignas No tu acoba Cuando te pegas O fa' ser diferente Y no se tensa De olvidar en tu mente A la vida va subiendo A cabeza enlouqueciendo Y clima se curando Pa' en Aram y você A gente llama a ser ¿Dónde está Dulce? Felicidades a Dulce A ver, a ver, a ver De parte de Elizabeth No está loco real, dice, ¿no? ¡Saborotita! ¡Loca! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Loca! Él está por mí y por ti borró eso que tú tienes todo Él está por mí y por ti borró eso que tú tienes todo Deseas el abril, te pongo un cristal, te pongo un perreazo De la gata en cero conmigo, te controlo y no perdí ni nada Yo muero por ti, tú por mí y se maten Yo soy de la niña, como una perrova destina De la gata en su bebé, de la vida yo de aquí no me voy Él está por mí y borró eso que tú tienes que darme lo que quiero Yo soy loca con mi tigre 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 Dios mío Y por ti borró eso que tú tienes todo Yo no quiero Él está por mí y por ti borró eso que tú tienes todo Yo no quiero Pero sí que te compras y compro en tu capricho Yo te llevo al manejo por un camino Y me dicen que tú no te andas con un rifle Yo creo que me va a pelear en tu capricho Y me lo permito Yo no compro la culpa de que tú tienes que darme lo que quiero Y me da suerte contra él Yo compro con tu Yo soy loca con mi tigre Cuando me renda mejor en mi vida Eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Yo soy loca con mi tigre Yo soy loca con mi tigre ¿Sabías que te amo? Perdóname por lo que me dejo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No entiendo por qué habré otra pregunta es por ti Si fuiste tú quien me dejó partir Ahora hay otra en mi vida Me devolvió la alegría Te amo por mi vida Ahora hay otra en mi vida Me devolvió la alegría Que te amo por mi vida Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Que se escuche fuerte Que se escuche fuerte Da la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Hay otra en mi vida que me hizo olvidar ¡Arriba, arriba! Ahora hay otra en mi vida Que duró mis heridas Me devolvió la alegría Que daba por mi vida ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Me devolvió la alegría Que daba por mi vida Daba por mi vida Aquí una vuelta Ya no regreses Porque es mi amor Ya no mereces Que tengo a otro Que si me quieres Solo con tiempo De mala suerte Y aquí una vuelta Ya no regreses Porque es mi amor Ya no mereces Tengo a otro Que si me quieres Solo con tiempo Ahora hay otra en mi vida, te juro mi herida Quedaba por perdida, ahora hay otra en mi vida Me devolvió la alegría, una vez más fuerte, fuerte Ahora hay otra en mi vida, te juro mi herida Me devolvió la alegría ¡Muchas gracias!